El que nos trajeron, vamos a tener 13 años. Bueno, aquí el que no tiene un motor, vamos a decir, para allá ir a buscar agua al hospital, ir a comprar el noso a Villarriba, está joven. Nos metieron aquí y no han dicho nada ni nada, y estamos aquí todavía esperando. Vea como yo vengo de su lado, subiendo esa loma, cansada. Yo misma no tengo a nadie, a Dios, porque yo no tengo ni esposo. El esposo de mi hija murió. Pasamos de todo, porque aquí no hay agua. Estamos pidiendo al presidente que por favor, que él es humano, hijo de una mujer, que se conduela y que no ponga impuesto. Que ya tenemos 13 años aquí. Todos esos niños han nacido aquí, pasando miles de trabajos.